Buenas tardes, soy Rubén Moreno de Immenspeed, Siemens, y bueno, primero gracias por invitarme a la Cámara de Comercio y sobre todo por la gran introducción que habéis hecho de nuestra compañía, así que esa parte me la ahorro y voy directamente a dentro de este gigante mundial que somos, dónde estamos enfocados y cuál es nuestro negocio. Dentro de Digital Factory, que es donde se engloba todas las soluciones digitales, sobre todo enfocada al mundo de la industria. Mundo de la industria, tanto cloud como aplicaciones digitales, desde hardware, software, conectividad y soluciones a cliente. Implementación. Ha dicho mi compañero Jaime que Bosch se ha retirado de la competición, entonces nosotros recogemos ese testigo y con todo respeto para el resto de contingentes, esperamos estar en las en el final y en ganarlo, por supuesto. Internal of Things. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y cuál es el futuro inmediato? ¿Cómo nos ha cambiado la vida a todos en prácticamente 8, 10, 5 años? A nivel de nuestra vida normal y sobre todo en el mundo industrial. Como podéis ver, en el 2020 tendremos más de 50 billones de cosas. Cuando hablamos del 2020 dice, que lejaro queda. No, ese daño lo viene. Entonces, ¿qué hacer con esta hiperconectividad de datos? ¿Dónde están esos datos? Está a todos los niveles y esos 50 billones de cosas. 50 billones de cosas. ¿Qué hacer con ellas? Dentro del mundo industrial, nuestro sistema operativo es un sistema operativo IoT abierto a nivel tanto southbound, que llamamos conectividad directamente desde máquina hasta arriba, a nivel de protocolos de comunicación, a nivel de lenguaje, a nivel de programación. ¿Por qué? Nosotros somos una empresa principalmente o siempre se nos conoce porque somos industriales. ¿A nosotros el mundo IT, el mundo de desarrollos tecnológicos nos interesa? Sí. Pero ya hay empresas que ya están haciendo eso. Por ejemplo, Microsoft, Amazon Web Services, se han especializado en el nicho IT. Entonces, ¿para qué vamos a estar ahí nosotros? ¿Y nosotros dónde somos fuertes? Directamente en el mundo de la industria y en el IoT, ¿qué es lo importante? Los datos. ¿Cómo vamos a conseguir eso? En todas y cada una de las áreas, ¿qué es lo que nos interesa? Securizar y subir los datos. En un primer momento, ¿dónde? A la nube. ¿A nuestra nube? Sí o no. Por eso estamos abiertos a el resto de plataformas, tanto privadas, públicas, como lenguajes de programación, que no estén en un cloud, sino que se desarrollen y luego se integren. Esa sería la parte central. Y una vez que tenemos conectividad, programación o nube, ¿qué hacer con esos datos? Eso es lo más importante. En un principio, si más o menos habéis estado yendo, estáis en el mundo tecnológico, siempre se hablaba de el Big Data. El Big Data de subir datos. Venga, subir datos. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Smart Data. Saber esos datos, filtrarlos y darles una utilidad. Tú puedes subir muchos datos a la red, pero lo que necesitas es que es una aplicación real. Estos datos son de 2015. Aplicaciones a nivel empresarial de qué. ¿Para qué sirve tener mis datos o recolectar mis datos en base de datos para darle una utilidad real? En este caso, no voy a entrar en pormenorizar, pero sobre todo, flexibilidad, rapidez, conocimiento. Es muy, muy importante saber cómo está mi línea de producción, cómo está mi empresa, cómo estoy produciendo. En este caso, igual, ha hecho Jaime y mis compañeros, de la poca disponibilidad de los clientes, en este caso la hostelería, pues nosotros en el mundo industrial, una de las reticencias más importantes que nos encontramos, cuál fue directamente una línea de producción o un gigante de automóvil, de food and beverage, de cualquier tipo de vertical que nosotros los llamamos en Siemens, tú dile, no te estoy hablando solo de digitalizar o que te conectes online, sino subir datos a cloud. El directante te dice, imposible. Primero, o bien por políticas de empresa, o porque todavía no hay ese grado de maduración o de consciencia en el mundo de la empresa para darlo. Esto estoy hablando de hace dos años. Afortunadamente ya no es así. Igual que a nosotros. Si nos dicen hace cinco años que tenemos todos nuestros datos personales del banco, familiares, sociales, gustos, en un smartphone, pensaremos que estamos locos. Y sin embargo, lo estamos cediendo. ¿Qué es lo que hacemos desde Siemens? Encriptación, securización y darles una confianza a nuestros clientes para poder utilizar de manera responsable esos datos y qué hacer con ellos. Por eso, dentro del reto, hemos estado hablando sobre todo de la plataforma abierta, ningún tipo de limitación a la hora de hardware, software, lenguaje de programación, siempre que sea abierto, protocolos de comunicación o desarrollos arriba del cloud. ¿Qué se nos ha ocurrido? Dentro de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, el mundo 4.0. Realmente vamos a darle una aplicación a eso. ¿Qué es? Nosotros, como seres humanos, en las anteriores revoluciones industriales, la limitación cuál era? Física, a la hora de mover piedra, a la hora de mover con los bueyes, tirar a la hora de arar, a la hora de... Se necesitó una automatización que era más de limitaciones físicas. ¿Ahora dónde vamos a ir? Directamente la inteligencia. No que nosotros estemos limitados, que lo estamos, pero en un mundo industrial, nosotros vamos a manejar, o hay una cantidad de variables que directamente para una persona o para un grupo de personas no es posible. Ahí es donde entra el reto. ¿Qué es lo que invitamos a los que quieran aceptar el reto? Es directamente optimizar esos datos que van a venir de producción para darles un valor añadido. En este caso, he utilizado un software que ya tenemos en la casa, pero insisto, hay como dos fases en las cuales van a ser abiertas. Enpro es un programa de gestión energética, el cual lo que hace es recibir los datos de una envía de prensa, un motor, un horno, cualquier tipo de dispositivo o línea de producción para que directamente te va a estar diciendo cómo está funcionando tu línea de producción, por ejemplo, y dar una visualización. ¿Para qué? Vamos a estar recogiendo una serie de datos para luego, posteriormente, o bien, en una base de datos, siempre que sea abierta, hacer un algoritmo. ¿Para qué? Para comparar el funcionamiento óptimo ideal que se supone que ha de tener esa línea de producción con la que estamos teniendo. ¿Para qué? Si nosotros sabemos cuál es el mejor rendimiento a nivel de consumo, a nivel de producción, a nivel de coste, vamos a poder intentar acercarnos a ese grado de perfección automáticamente. Entonces, ¿el retorno dónde está? Si se puede hacer, perfecto. O acercarnos lo máximo posible a esa curva de idealización, ya sea por Machine Learning, ya sea por Pre-Extreme Learning o otro tipo de comportamientos que haga un algoritmo que realmente nos indique qué es lo que tenemos que hacer y si encima se puede hacer directamente a través de una app, un algoritmo, o modificar el comportamiento de esa línea de producción, pues genial. Eso es en la primera fase. ¿Por qué? Porque no estamos condicionando a que sea y se suba en MySphere. La segunda fase ¿cuál sería? Si directamente lo hemos conseguido, vamos a explotarlo, vamos a integrarlo en MySphere, se va a subir o bien como una aplicación para poderse vender a clientes, no ya solo de Siemens, sino de cualquier ámbito industrial y poder explotarlo o cualquier otro tipo de aplicación que se le quiera dar. Dentro del Internet of Things, MySphere no ha entrado a nivel técnico primero por la limitación de tiempo y sobre todo porque a veces es un campo muy muy abierto. Es datos, darle una utilidad real y sobre todo que no es abierto ni es excluyente. Estamos abiertos para cualquier tipo de soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias.